Por un lado lo que queremos conseguir con estas jornadas es que, de alguna manera, tener a la gente informada sobre cuál es la realidad concreta que está ocurriendo entre nosotros, aquí en estos barrios, entre nuestros vecinos y vecinas. Con ello, de alguna manera, también es una invitación a movilizarse, porque nosotros tenemos la sensación o la experiencia de que las cosas no es que van mal, sino que cada vez van peor. Los recortes y la situación que se está generando en nuestro entorno, pues cada vez es como más grave, más evidentemente de exclusión social. Y luego, una tercera cuestión sería trasladar también a las instituciones nuestra gran preocupación de cómo están las cosas y que entendemos que realmente se está haciendo bastante poco esfuerzo por darle la vuelta a esta realidad, que en realidad lleva muchísimo tiempo de forma bastante precaria y con mucha gente sufriendo cosas muy graves en el ámbito de la exclusión social. Nosotros, de alguna manera, queremos contraponer el discurso oficial que viene de parte del Ayuntamiento y que se refleja de una forma bastante clara en el Plan Comunitario 2012-16. Ese discurso dice que hay que arreglar los problemas de convivencia en el barrio. Es cierto que hay problemas de convivencia en estos barrios, pero creemos que el origen de esos problemas están en una gravísima situación de exclusión social. Y entendemos a la vez que mientras no se aborde esta situación, seguiremos teniendo problemas de exclusión, problemas de convivencia y problemas de todo tipo. Entonces, a nuestro entender, ¿qué es lo que hay que realizar previamente? Pues hay que realizar un trabajo muy importante en el ámbito, por ejemplo, de fomentar el empleo, fomentar la formación, fomentar todas aquellas vías para la gente que está en peores situaciones de posibilitar la incorporación o la integración social. Y en este caso, pues por ejemplo, habría que agilizar y habría que dinamizar todo el tema de las prestaciones sociales. Tenemos el tema también en cuanto al tema educativo, pues fomentarlo, todo ese tipo de cosas que quedan bastante diluidas en el plan, que se citan, se mencionan, pero que en realidad, luego, y tal y como estamos viendo, pues después de prácticamente un año de plan, pues no tienen la mayor o la más mínima repercusión en la realidad. Bueno, con este documental lo que hemos querido primero es movilizar un poco al barrio, a algunas personas al menos del barrio, movilizarlas en el sentido de que tomen parte, que para nosotros es una de las herramientas importantes dentro de este barrio, hacer que la gente tome parte o posibilitar o impulsar o promover la participación social. El año pasado ya tuvimos una iniciativa y este año hemos vuelto con otra iniciativa del mismo estilo. Y lo que hemos querido recoger con esto en concreto es, pues de alguna manera, el día a día de las personas que peor se lo están pasando. Y además lo hemos hecho de forma participativa, lo hemos hecho cogiendo a gente que se ha prestado voluntariamente para hacer este trabajo, algunas personas metiendo muchas horas, y de alguna manera, pues que el resto de los vecinos que no han participado en esto, pues puedan reconocer o reconocerse o reconocer la realidad que en estos barrios se está dando en este momento. Y haciendo un poco el recorrido, no tanto de teorías y tal, sino en la práctica cómo estamos viviendo, que es lo que queremos reflejar, cómo está viviendo nuestra población, nuestro vecindario, en el día a día en esta situación de crisis global que tenemos. Nosotros creemos que es fundamental la implicación de las instituciones. Eso es algo que es así. No solo que es fundamental, sino que es además responsabilidad directa de ellas. De que esta situación cambie, los vecinos, las vecinas, tenemos nuestra responsabilidad, evidentemente, pero a ellos, pues por lo que representan, les toca la responsabilidad directa del cambio y de la transformación social en estos barrios. A nosotros nos parece muy importante que vengan, que nos cuenten, porque lo que les hemos pedido son aquellas medidas concretas y urgentes que creen que hay que poner de alguna manera ya en marcha para que esto pueda cambiar. Y no solo queremos oírles, sino que queremos también que nos oigan, que recojan cuál es la opinión del vecindario, el sentimiento, la realidad. Es decir, es una especie de feedback entre ambas partes, porque nos parece que hay cuestiones que se pierden en mesas, se pierden en reuniones, que no llegan a la ciudadanía. Y nosotros creemos que este es un foro bastante interesante para que la gente venga, para que ellos vengan y de alguna manera tengamos un debate, un intercambio, o como se quiera ver y decir. Bueno, el Percusio Guna, primero decir que es la sexta vez que lo vamos a organizar. El Percusio Guna tiene su origen en una iniciativa también que realizamos desde la Coordinadora de Grupos de Bilbao, La Vieja, San Francisco y Zabala y que tiene como objetivo, pues de alguna manera, sacar a la calle a la gente, ponerla en contacto. Sabéis que en estos barrios lo multi es algo básico, es multiculturalidad a todos los niveles. Y entonces nosotros queremos de alguna manera que este sea un día para poder encontrarnos en la calle. Y la excusa, digamos, hecha aquí, pues la percusión. Nos interesa mucho además que la gente que hace percusión, que fundamentalmente, o mucha gente proviene de fuera, venidos de fuera, pues que nos acompañen en este día y darles ese protagonismo de alguna forma. Eso sería uno de los objetivos. Y luego está también, bueno, pues el movilizar al personal, movilizar a la gente y de alguna manera también sacar a la calle pues las reivindicaciones que tenemos más pendientes o que creemos más prioritarias en este momento. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.